Anato, con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Viceministerio de Turismo, FONTUR y ProColombia, celebrará este 16, 17 y 18 de junio la versión número 40 de la vitrina turística de Anato, que se llevará a cabo en Corferias, recinto ferial que cuenta con la aprobación del gobierno nacional y distrital y tiene las certificaciones necesarias para llevar a cabo el evento con todas las medidas de bioseguridad y así salvaguardar la salud de todos los asistentes. Es por eso que se tendrá un aforo controlado a través de medios tecnológicos con el fin de mantener la ocupación establecida por las autoridades. Para esta oportunidad se contará con la participación de Argentina como país invitado de honor, destino que demostrará por qué es uno de los más atractivos de la región, con una amplia oferta de actividades náuticas, enoturismo, deportes de invierno, gastronomía, cultura y naturaleza. Igualmente estará presente Bogotá y Cundinamarca como destinos nacionales invitados, los cuales se encargarán de mostrar toda la riqueza natural, cultural y gastronómica de la capital colombiana y del departamento. Para esta versión 40 de la vitrina turística de Anato se dispondrá únicamente del registro online para solicitar la acreditación previa al ingreso, el cual estará habilitado hasta el 11 de junio. Anato, como organizador del evento, ha preparado las siguientes recomendaciones para proporcionar un entorno seguro. Adquirir previamente la acreditación para agilizar el acceso, consultar y seguir las medidas de bioseguridad establecidas y publicadas en el sitio web www.vitrinaturistica.anato.org. Utilizar el tapabocas permanentemente. Practicar la política de no contacto. La higiene de manos es fundamental y por eso se establecerán puntos de lavado y de gel glicerinado. No está permitido consumir alimentos y bebidas al interior de los pabellones, únicamente en los puntos exteriores definidos para tal fin. Recuerda que durante la vitrina turística de Anato, los participantes podrán contactarse y solicitar reuniones previamente a través de la herramienta Agendamiento de citas, disponible en la página web del evento, lo que permitirá optimizar su asistencia y así obtener un mayor número de contactos comerciales. La utilización de la plataforma no tiene costo y podrá acceder con el usuario y contraseña que le será remitido al momento de recibir su escarapela aprobada. Adicionalmente, se implementará una vitrina turística de Anato virtual complementaria que estará habilitada para empresarios interesados del 23 al 25 de junio. Les recordamos a todos los participantes que deberán informarse sobre las medidas de bioseguridad, las cuales estarán publicadas en el sitio web del evento www.vitrinaturistica.anato.org.